Para erradicar el abuso sexual de menores de edad dentro de la Iglesia Católica, se castigará y juzgará ante la ley de Dios, así como por las leyes vigentes en la sociedad, para evitar así esta práctica que lamentablemente se presenta en todo el mundo, señaló el vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes. La autoridad eclesiástica no solamente debe abordar estos asuntos desde la ley canónica, es decir, cuando hay un problema como este, pues quien sea se somete a un tribunal eclesiástico, sino también que la Iglesia contribuye con las autoridades civiles, para que si es el caso de que haya algún delito que se haya cometido y haya elementos suficientes, pues la Iglesia estará siempre disponible para contribuir, contribuir en este caso para que se administre la justicia, sobre todo a las víctimas. Desde el pasado 7 del presente mes de mayo, el propio Papa Francisco promulgó la Carta Apostólica, donde destaca varios principios de acción que deben adoptarse en las diócesis para prevenir y combatir los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica contra menores de edad y personas vulnerables. Desde que se empezaron a dar a conocer este tipo de escándalos o de abusos, la Iglesia Católica adoptó medidas muy fuertes para no solamente prevenir, sino erradicar esta situación dentro de las comunidades cristianas. Y así, por eso es que ha establecido, como es el caso de esta Carta Apostólica, principios operativos, por ejemplo, protocolos que hoy ya existen en todos los países donde está la Iglesia Católica, precisamente para tratar estos asuntos. Aseguró que la Iglesia Católica asume su responsabilidad de combatir este flagelo, no solo porque ha tocado gravemente a la Iglesia, sino también porque se trata de un extendido y deporable fenómeno presente también en muchos espacios de la vida familiar y social. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.